Así que hay que cargar Así que hay que cargar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y al yo ¿Qué le queréis decir a papá en el día? Que mucho Felicidades Y que siempre te voy a querer mucho Muy bien chicos Aplausos 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 Aplausos